Ok Ay, recuerdo que Jaime Molina Cuando estaba tomando Ponía una condición Recuerdo que Jaime Molina Cuando estaba tomando Ponía una condición Que Si yo moría primero Él me hacía un retrato Oh Si él se moría primero Me sacaba un son Que Si yo moría primero Él me hacía un retrato Oh Si él se moría primero Me sacaba un son Y ahora prefiero la condición Que me hiciera el retrato No sacarle el son Ahora prefiero esa condición Que me hiciera el retrato No sacarle el son Con el sentimiento Ay, famosa Fueron sus parrandas Que a ningún amigo Dejaba dormir Famosas Fueron sus parrandas Que a ningún amigo Dejaba dormir Cuando estaba bebiendo Siempre me insultaba Con frases de cariño Que sabía decir Cuando estaba bebiendo Siempre me insultaba Con frases de cariño Con frases de cariño Que sabía decir Ay, después en las piernas Se me sentaba Me contaba un chiste Y se ponía a reír Después en las piernas Se me sentaba Le contaba un chiste Y se ponía a reír Y la cosa Comenzó muy niño Ay, me molina Me enseñó a beber La cosa Comenzó muy niño Ay, me molina Me enseñó a beber Y a donde quiera estaba Él estaba conmigo Y a donde quiera estaba Yo estaba con él A donde quiera estaba Él estaba conmigo Y a donde quiera estaba Yo estaba con él Ahora me duele Que se haya ido Yo quedé sin Jaime Y él sin Rafael Y ahora me duele que se haya ido Yo quedé sin Jaime Y él sin Rafael Muchas gracias